Hola mi nombre es Rox Hernandez bienvenidos a un perfume una historia el videito de hoy como pueden apreciar pues estoy compartiendo mi mini colección de fragancias de Arabella tengo perfumes variados dulces florales amaderados frescos jabonosos pero esta vez voy a compartirles algunas fragancias que siento que podrán ir a la perfección para otoño claro que esto está basado pues en mi punto de vista y percepción si tu ves alguno acá que te gustaría que yo reseñe pues me gustaría que me lo dijeras en los comentarios realmente mi colección es muy poquita de esta línea pero espero pronto pues ir aumentando ahora si que pues más fragancias a esta colección voy a comenzar por Woman que es una fragancia florental maderosa edible esta fragancia es afrutada floral maderosita muy parecido al estilo de la vida es bella incluso la han comparado y siento que pues más o menos se parecen en un 80-90% ya que la vida es bella es un poquito terrosa y esta pues no lo es la siguiente fragancia es Chocolop una fragancia florental frutal es un chocolatito pero es un chocolatito fresquecito con un toquecito de vainilla hay controversia porque algunas dicen que para nada es chocolatoso pero bueno en mi punto de vista siento que si si huele a chocolate la siguiente fragancia es un poquito controversial ya que esta fragancia es de amor y odio porque la consideran un poquito masculina esta fragancia es del tipo vintage muy parecida a Coco Madeleine Moselle de Chanel la siguiente es Rose Gold Luxe la cual es un floral pachuloso carameloso con un toquecito de vainilla una fragancia bastante elegante desde su presentación realmente exquisita una fragancia muy fina a un super costo la siguiente es Luna McNag el clásico gatito negrito la verdad su presentación es hermosa y su aroma es afrutado frutas rojas con un toquecito agridulce de casis un toquecito fresco de toronca y neroli realmente delicioso la siguiente fragancia es el muffin de chocolate y esta fragancia es chocolate cremoso caramelo y coco realmente exquisita una fragancia bastante gourmand otra de mis favoritas aunque tiene un toquecito un poquito sintético se siente bastante deliciosa en climas bastante frescos y me refiero a delicia bombón se percibe bastante ese bombón ese polvocito del bombón con un toquecito de algodón de azúcar y por último les voy a recomendar una fragancia floral si no te gustan las flores definitivamente esta no te va a gustar ya que esta fragancia son flores blancas en su máximo esplendor con un toquecito avainillado y un toquecito amaderado una fragancia realmente exquisita y pues eso sería todo por mis recomendaciones de fragancias que estaré usando